hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo vale meto este make up vale pero bueno ya lo haré otro día voy a hacer nice up vale que este es de malu vale o de la colonia y eso de malu me voy a pintar de este color es lo que os guste pintamos así en tres capas vale no se ve así 2 y 4 y 3 vale 1 damos la vuelta al 2 3 1 volvemos a darnos y el pequeñito que me he pasado un poco pues el pequeño vamos a ocupar todo y si nos hemos pasado pues nos damos un poco de papel sabes lo sabéis perdón en plan así un poco vale se ve no y aquí también y si os pasáis vale pues con una pasadita y ya está este me lo he puesto un poco vale esta mano estaría hecha ahora vamos a la otra esta no porque como la tengo pintada que soy yo muy lista ahora aquí 1 2 y 3 casi la cago 1 2 untamos un poco 1 y 3 luego igual nos pondremos sin cuento bueno no con este momento este va a ser el plan normal vale para empezar el vídeo de nice 3 y el último dedo vale 1 y 2 porque es muy pequeñito y ahora os enseño como ha quedado las dos manos vale para que aunque haya quedado un poco ya lo pasáis siempre vale yo no soy experta en uñas vale pero este por ejemplo os pasáis ahí un poquillo ya y quedan divinas ves y así me veréis en muchos vídeos y en muchas fotos os amo gracias por ver este vídeo vale volveré en octubre vale aunque haya puesto ahora un vídeo siempre estoy pensando en vosotros siempre porque sois mis suscriptores sois los que me dais en plan la vida y tal aparte de mi familia y eso y nada que con este vídeo pues quería deciros que gracias y por ver mi vídeo y que os guste mucho mua no 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 no